La asociación La asociación La asociación La asociación La asociación Bueno, lo hicimos más más íntimo y pensamos que este año ya sería debiéndonos a conocer más al público Esta asociación se creó con con las vías de de promover lo que es la pesca nuestra artesana de todas las más de 40 años la caballa y dar lugar a a que nos podamos expresar cosas que hasta ahora no se han hecho en este caso la pesca es una pesca bastante dura lo sabemos la mayoría de los que estamos aquí pasamos bastante fatiga Quisiera empezar por un gran tema que había decía con el homenaje a los mayores el pueblo pueblo que no se acuerda del pasado no tiene futuro agradecer a los ancianos que están con nosotros pueblo que no se acuerda del pasado no tiene futuro gracias gracias José como presidente habéis hecho una introducción y quisiera entender que no queremos hacer de los comentaristas normales que estáis acostumbrados a tener un guion no vamos a traer el libro vamos a entender para que sea más ameno divertido de hecho quisiera que fuera casi una conversación con él y conmigo una copa diferente la tapa del primo madrid no, 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 no bueno, he empezado por ahí como podéis ver Azcaban Azcaban la Asociación de Caballeros Andaluces y por primera vez vamos a estar conjuntamente con lo de la Virgen del Mar y podéis ver todos los asociados que tenemos 15 exactamente 14 exactamente y esperemos que otros años sean más y quisiera agradecer principalmente a la cantidad de colaboradores que hemos tenido ha sido impresionante en una semana hemos montado lo que luego vaya a ver quiero que que realmente vais a sentir y vais a vibrar con lo que luego vamos a poner esta mañana de hecho hemos tenido un acto con los pequeños con las guarderías o sea hemos hecho un cuento que vais a ver un pequeño entraste del cuento y vais a sentir una sensación diferente de hecho lo que queremos es que parte de la cultura isleña de nuestra vivencia también la vais a poder verlo con un vídeo y no queremos alargar mucho porque ya de hecho no estamos entendiendo aún más de lo que es sí puntualizar de nuevo el agradecer a un montón de personas que han hecho posible lo que luego os vaya a ver seguro que os va a gustar el día a día de nuestras pescas y luego seguiremos con los hominajes pero no queremos cansaros mucho y voy a dar la palabra a vosotros sí y os da un paso para que vos se ciebra y os da un paso para que realmente veáis lo que hemos preparado para vosotros seguro que os va a gustar para que sepáis lo que es el día a día de la pesca de la cabaña muchas personas que están aquí saben que hay un cuerpo que cuesta sacar un pescado del mar concretamente la cabaña es una pesca ya lo dije antes es sacrificada es sudor pero hace cuantos días se pesca la cabaña desde el principio de mayo hasta a mediados de septiembre cuando hacemos la parada biológica antiguamente se pescaba mucho más tiempo ahora con el cambio climático lo que tenemos y todo este laberinto y aproximadamente cuanto crees tú así por encima las capturas y las ventas que han tenido la asociación este año así por encima bueno yo de hecho tenemos nada más que datos del año pasado esta parte el año pasado se fue 8 millones de kilos los cuales aquí se revirtieron 4 millones y pico de kilos en la fábrica Lucisa que es la segunda más importada en la sociedad y en millones de euros cuánto significa 4 millones y pico de euros en primera venta primeramente claro que siempre se modifica por 3 o por 4 la fábrica el indirecto claro por supuesto sí este año está la cosa un poquito más roda porque es lo que decía por el cambio climático no por la superflotación puesto que nosotros somos una pesca selectiva son altos muy pequeñitos no podemos coger a no ser que sea una cosa muy rara que cojamos cualquier cetazo que es muy raro que se coja y este año hemos tenido una pesca de 1.700.000 1.800.000 kilos más o menos que gracias a dios Lucisa es que se quedó con toda la pesca con toda la producción de ahí vamos tirándolo a largo por supuesto también y el resto del año a que significa estos barcos son altos de barcos como bien dices de los cuales dos son cerqueros y tenemos aquí un arte menor el resto 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 es que somos una asociación y termino con esto pero que es la punta del iceberg la unión es indispensable pero que pensamos la cosa y la Cristina es la primera la primera productora de pesca fresca de todo el año no nos podemos quedar con el tema simplemente de producción Tenemos que seguir comercialización y de hecho uno de los que van a ser un homenaje es a una fábrica y a un señor que hemos buscado mercado fuera de Andalucía y que luego os daremos paso para que realmente veáis. Hace parte de una federación para unificar realmente la pesca y la Cristina tiene que ser la sede de una gran federación andaluza y pesquera. Gracias por eso. Gracias. Hola, buenas noches. Bien, pues el trabajo que os presento es un PowerPoint sobre diversos aspectos relativos a la pesca de la cabaña, elaborado con las aportaciones de varios pescadores muy entendidos en esta modalidad. Espero que sea de vuestro agrado. Bien, la remodelación de la costa causada por el terremoto... La remodelación de la costa, como decía, causada por el terremoto de Lisboa de 1755, propició el asentamiento de una colonia de catalanes y valencianos interesados en la pesquería de la Sardina y en su salazón. Aunque antes de este terremoto, esta zona ya era conocida por comerciantes levantinos que sabían de la existencia de buenos bancos de Sardina. Juan Martín Cabez y el arte de Cerco de Jareta. Sabemos por los historiadores locales, como Vicente López Márquez, que Juan Martín Cabez fue un empresario isleño que destacó por tres hechos fundamentales. Fundó en 1892 la primera fábrica con Cervera de Isla Cristina. Introdujo el arte de Cerco de Jareta en la península a través de Isla Cristina y trajo en la Cristina el primer barco de vapor. Martín Cabez realizó en 1888 un viaje de negocio a Boston, donde conoció el arte de Cerco de Jareta que trajo en la Cristina para aplicarlo a sus propios barcos. Los isleños bautizaron al nuevo arte con el nombre portugués de Tarrafa. El arte de Tarrafa era enorme y con él se pescaba la sardina especialmente. En principio la Tarrafa fue empleada por grandes barcos llamados galeones, por ser de vela y de remo. Posteriormente fueron incorporadas a los novedosos barcos con máquinas de vapor que empezaron a llegar sobre 1910, también llamados galeones por tradición. El nombre de Cerco de Jareta se debe a la forma circular del arte y a su principal elemento que es el cabo Jareta, también llamado cabo Retenía, con el que se cierra el arte por su parte inferior formando una gran bolsa. El arte de caballa, que es lo que en esta ocasión nos ocupa, pertenece a la familia del Cerco de Jareta, igual que el arte de traiña con el que se pesca la sardina. Los pescadores isleños han utilizado el arte de Cerco de Jareta tanto para la pesca de bajura como para la pesca de altura. Vemos en la imagen un aleón a vapor de gran tonelaje dedicado a la pesca de la sardina con arte de Tarrafa. Vemos un barco de la flota de Agadil dedicado a la pesca de sardina en el caladero canario-sahariano, con un arte de Cerco más moderno que la Tarrafa. Y vemos abajo dos barcos actuales construidos en fila de poliéster, dedicados a la pesca de la sardina y de la caballa en el Golfo de Calles con los actuales artes de Cerco. El arte de caballa. Se trata de un arte de Cerco de Jareta, de tamaño pequeño, en comparación con el de otras modalidades de Cerco. El arte de caballa no tiene medidas específicas. Aproximadamente mide entre 150 y 200 metros de largo y entre 45 y 60 metros de alto o peralto, que es el término más apropiado para referirse a la altura del arte. La medida queda, por tanto, a elección del barco y del patrón. En cuanto a la red, destacar que su malla es de unos 33 o 35 milímetros de ancho, que es lo que marca la legislación. Por tanto, se trata de un arte muy selectivo. La caballa pertenece al grupo de los pescados azules, debido a sus comportamientos. Es uno de los pescados más comunes de la región atlántica, desde Marruecos a Noruega, incluyendo el Mediterráneo. Su cuerpo es muy hidrodinámico, por lo que alcanza gran velocidad en sus desplazamientos. La caballa se alimenta de otros peces, molucos y crustáceos de menor tamaño. Presenta una piel atigrada en la zona dorsal y blanquecina y sin manchas en la zona ventral y costal. Su temporada óptima de pesca será entre mayo y agosto, pues durante el invierno permanece en el fondo del mar sin alimentarse. Es un pescado económico y rico en ácidos grasos, omega-3, vitaminas y minerales. Otras especies conocidas, familiares de la caballa y que también se pescan con el mismo arte, son el tonino, el bonito o la menma. La temporada de la caballa suele coincidir con la temporada de la almadraga, pues curiosamente al parecer la calazón, es decir, el calamiento de la almadraga, atrae a las caballas. Los lugares en los que suelen derribar, es decir, concentrarse las caballas, son la bahía de Cádiz, la barra de Huelva y las playas de Doñana, como por ejemplo la Higuena. Los barcos de Isla Cristina se llevan toda la semana en esos caladeros, tanteando, es decir, buscando, y salen a la mar con la intención de estar en la zona de pesca al amanecer. En primer lugar, en cuanto a la pesca, en primer lugar se prepara en las tinas, son pequeños barreños de plástico, el lenguado, que es una mezcla de la baza con arena, morca, aceite de sardina y pescado triturado, la cual baja hacia el fondo por el peso de la arena. Las maniobras de la pesca comienzan en el bote auxiliar, en el que van dos marineros. Las maniobras de un marinero es quien boga, quien rima, y otro es quien guau, quien tiene el lenguado, que es la carnada con la que se atraen las caballas. Este marinero también lleva en la mano un aparejo, un afuelo, para ver si pican las caballas. Atraídas por el lenguado, las caballas aparecen en el gilero. El gilero es la hilera de caballas que se forman cuando acuden a la superficie a comer el lenguado. Una vez formado el gilero, cuando las caballas ya están a la vista, el patrón ordena calar. Así que se deja el timón cerrado a la banda, sobre el manchón, el banco de caballas, y así el arte es calado, formando el cerco. Los lances, que es cada vez que se cala y se eleva el arte, se van realizando de forma seguida, pues el arte, al ser de pequeñas dimensiones, es muy manejable. Se dejan de echar el lance cuando ya bien se ve que vienen pocas caballas y ya no ofrecen calar. Entonces, en palabras marineras, se da un botalazo y se armienda, es decir, se cambian de lugar, para otro lugar donde se vuelva a empezar, y así sucesivamente hasta alcanzar la cantidad de pesca deseada. La mayor parte de las capturas va destinada a la fábrica para su transformación en productos conserveros, aunque otra pequeña parte se destina a su venta en lonja. Una vez finalizada la semana y con la satisfacción del deber cumplido, los pescadores hileños dedican también un tiempo al ocio y a la diversión entre compañeros. Las caballas ahora ya están en las manos expertas de las mujeres que llevan a cabo los procesos conserveros. La pesca de la caballa, el mundo de la pesca de la caballa, también puede ser estudiado desde la perspectiva del patrimonio cultural, pues todos los elementos que pertenecen a esta modalidad, tanto los que ya están en desuso como los actuales, pueden ser considerados como un conjunto plural de bienes, por el hecho de ser elementos simbólicos y representativos de los pescadores caballeros isleños. Entre estos elementos nos encontramos bienes materiales, que comprenden todos los utensilios, herramientas, maquinarias o dispositivos tecnológicos, como así vemos en las fotos, una maquinilla, una sonda, un bote de lenguaje o una molineta para titular al pescado con el que se elabora el lenguaje. También encontramos bienes inmateriales, que son aquellos que comprenden todos los conocimientos sobre la vida a bordo. Y en este caso, como ejemplo, traemos algunas palabras propias del vocabulario específico de la pesca de la caballa. Ante esta riqueza patrimonial, cabe plantearnos la posibilidad de realizar en un futuro acciones dirigidas a poner en valor nuestra cultura caballera, mediante la protección de sus bienes patrimoniales. Y bien, esto es todo por mi parte. Muchísimas gracias por vuestra atención. Agradezco a la Asociación Azcaban su invitación a participar en este emotivo acto. Y también agradecer a mi padre, Juan Lozano Rodríguez, por todo lo que me ha aportado para la realización de este pequeño trabajo, quien también es un caballero. Y por último, bueno, pues, con el permiso de la asociación, dedicar este pequeño trabajo a mi hermano, Narciso Lozano Ortega, que se encuentra en la sala, quien inició su vida marítimo-pesquera en esta modalidad. Un beso, hermano. Gracias. 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 Cuando hablé con él. Cuando. 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 Mari. Yo no me traigo tampoco la caja para que. Cuando. Gracias. No tengo miedo. Cuando. Le dije que íbamos a dar el homenaje. Me dice. Te voy a suplicar solo una cosa. Di. Como me gusta a mí que me llame. Digo. Bueno. Hombre. No te vayas con nadie. Dice. Es que si dices nombre no nos vas a conocer. Bueno. No te preocupes. Diré el nombre y diré como te gusta a ti que te llame. Bueno. Lo dices. José. García Carrillo. Pero el marido. Qué buena gente es. Este es el marido. Gracias. 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 Yo te voy a hablar de otra cosa diferente. Algo que vosotros a lo mejor no conocéis. Escúchame. Sé que eres de Madrid. Andrés. Está claro. Escúchame. Yo no te voy a preguntar a la de Madrid. Eres de Madrid. No, yo no te amo. Pero no vamos a hablar de Madrid. Te quiero hablar para que me digas por encima una anécdota tuya que te recuerde de cuando tú tendías catorce o quince años hace no sé cuántos años. Algo que sea rápidamente. Uy, no más se abre. No, 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 no. Porque yo salí por la puerta de adelante como el otro. Tengo la palabra para ti. Gracias a todos los que han venido y a los que nos han venido también. Y también la de la gracia para... Diciendo a los más, más, menos. Y... Y más para los viejos que van más. Esa parte del corazón con ellos. Sí. ¿Estás entendiendo? Encantado. Como podéis observar estoy improvisando sobre la banda. También me cuesta. Yo no me dedico a esto. Como sabéis, soy patrón de barcos. Me cuesta también ponerme aquí los mensajes. Bueno, dicho eso, el último, o antes del otro paso, a una persona, es el primer hombre que se tiró al agua, me la cogió una barra. ¿A mí? Se tiró literalmente al agua, me la cogió, me la cogió, me la cogió, madre mía de mi alma. Veníamos de la caballa de Cádiz, de mi amigo, de mi amigo Manolo, y yo tenía, vamos, tenía tanta pasión por mi novia, solamente por mi novia, a mi Mariana, a mi Mariana, en que sea lo que sea, en que yo sea lo que sea, vamos, pero la verdad, mi Mariana. Cuatro veces mano a la barra, cuatro veces mano a mi padre, pobrecillo, ¿cuál descansa? Y él dijo, que quiero ver mi Mariana, chiquillo, que no puede encontrar que no hay agua en la barra, le metimos cuatro veces mano a la barra. ¿Quién es la patria de agua? Para atrás, para atrás, para atrás, que yo no lo sé de mi Mariana, que yo no lo sé de mi Mariana, pero yo se tiró al agua y salió por toda la barra. Estos son los dos, yo no lo sé de mi Mariana, papá, chiquillo, que yo he hecho al agua y salió. Y para yo, tienes que ir a la entrada hasta mi Mariana. Más abogada. Tengo que estar conmigo, el padre Martín, y Mariana, que siempre he estado los dos acompañándome. Tener que ir a la entrada a él, a mi comando, a la tabla, 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 a la tabla. La persona que viene ahora es extrañable, calificativo para cuando las personas tienen en esta edad y son compañeros tuyos del día a día, no podemos casi, me emociono a veces cuando voy a nombrar a uno de ellos. En este caso, amigo mío especialmente, aparte de otras muchísimas cosas, compañero, creo que puede definirlo con todo. José debería estar casi ayudándome en este caso. Compañero por encima de todo. No he pedido nunca nada que me haya dicho que no, pero jamás, pero jamás, jamás. Creo que decía por aquí compañero por encima su nombre, José Casado Cabrillo, ven porque te lo mereces también. Gracias. Gracias. Nosotros en la caballa lo llamamos, lo denominamos, lo denominamos, pero lo denominamos por eso. Nosotros en la caballa lo llamamos, lo denominamos, pero lo denominamos por eso. La goto de agua, la gota de agua. Ya hasta que fue por 20 y va a dormir. Y el tío busca siempre la pelda y la amo con la vela. Eres un fenólogo. Sí o no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Compañerito. Además he disfrutado mucho con tus anécdotas siempre y así, siempre. Yo por encima de todo, pero mi compañero tiene una pata de titanio, que no sorprende nada por el todo. Me refiero a alguien, me refiero a alguien. Me refiero a alguien. Me está emocionando, ya voy. Bueno, estoy contento, me emociona porque esta cosa me emociona, pero bueno, a la misma vez yo no me esperaba esto, porque soy joven, ¿no? Y aparte de que llevo toda una vida en la mano, por ciento es lo mejor que lo demás. ¿Cuántos años llevas tú también en la mano? Yo es que llevo 50 años en la mano. Bueno. Y que, en los 57 llevo 50 años en la mano, esto es lo que es. Imaginaros, cuando damos los homenaje a esto, que es verdad, casi prácticamente lo material casi no tiene sentido. Imaginaros esto. Lo que realmente emociona es decirle a alguien, después de 50 años en la mano, ¿qué no se merece este hombre? Con esto no pagaría ninguna íntima parte de lo que realmente quería decir. Bueno, pero... No te vamos a pagar nunca, es tan simple. No, ya estoy pagado, porque esto te agradece, porque no me esperaba esto y ya... Para mí es de mi tiempo que no me... ¿Qué te digo? 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 Tú, uno de los de muchos metros. Güiro de Andrés? Se me hace mucho más tiempo que, una persona que nos ha dado la posibilidad de emprender una nueva comercialización, una nueva forma de los Caballeros de Está죠. Y ese es nuestro futuro, entender que ya hemos pasado la frontera andaluza. estamos ya en Murcia y él es el primer productor de atún en el mundo necesita caballa, estamos contando con él no ha podido venir, creo que estaba en el extranjero y ha dicho recogerlo por mí, lo va a recoger en su nombre el presidente y se lo va a entregar nuestra alcaldesa muchísimas gracias como podéis acervar, estamos haciendo esto para no alargar mucho ahora salen los familiares de todos nos hagan unas fotos y al final cantaremos el himno de la iglesia marinera pero voy a dejar antes que la señora alcaldesa diga unas palabras para terminar el asunto, ¿os parece bien? hacer una foto este no era aquí, aún previsto estoy hablando al final bueno, genial daros la enhorabuena a los dos que se acaban una iniciativa fantástica no tengo que decir mucho hoy esta gana porque habéis ayudado o sea, se han denotado dos vertientes importantes una vertiente evidentemente cultural habéis puesto en valor parte de nuestra cultura de nuestra historia de nuestro patrimonio a través de la pesquería de la caballa que son muy importantes y también, evidentemente la parte didáctica que como tú bien has dicho esa mañana o vos aquí un acto donde se leyó un cuento ha sido una experiencia fantástica y esa parte didáctica tiene que ser también divulgativa tenemos que aprovechar este tipo de cosas para a nivel turístico pues ponerlo en valor a nivel educativo ponerlo en valor en la iniciativa fantásticamente hemos aprendido muchísimo hoy en la gala y de los mayores también porque los mayores nos aportáis el saber y vuestra experiencia y todos debemos de aprender de eso de los que ya que ya han vivido toda su vida bueno, pues sin más agradecer de nuevo a todas las personas que han asistido y a ustedes por lo que he hecho y un asiento el que lo hayáis unido la gala ha sido fantástica y ya a nivel de broma me habéis parecido como también habéis nombrado a el primer alma de a los manos a los reporteros cuando que hablas de Google y no quiero terminar sin también acordarme de una cosa que ha dicho Manuel enhorabuena a todos y a cada uno de los que aquí estáis representados pero también a los que no están aquí en toda el escenario y a los que ya no pueden estar lamentablemente porque todos también son caballeros sin más vamos a terminar que ya está bien no, no, no 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 vamos a ir a Auroní lo va a decir él que tiene canal de espíritu no, sí él que es lo que quiere para que no está tan Auroní ¿dónde está Auroní? ven ven acerca acerca de ven la verdad que como ven queremos improvisar queremos que le hagas un poco divertido acerca de yo de Pedro ¿dónde está Pedro? Pedro ven Pedro ven te va a tener Pedro que sepa que es nuestro tesorero no se le escapa un centro ni pa café que divino ¿qué tipo tiene Pedro? estamos llamando a las personas que han colaborado enormemente ella ha sido la que ha tenido el poder pero hoy ha tenido la voz a esa historia de María Cristina y ha sido tan especial que lo vamos a gratificar con un ramo de flores que es que nos ha dado bueno el siguiente gracias a ella pudimos vamos lo que es contar con este acto sí que yo creo que sería casi 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 imposible la hermana de Luis Antonio también aunque ella no se lo crea pero es cierto se merece estimar gracias la hemos comprendido bueno amiga que en un principio nos puso el apoyo incondicional con esfuerzo que somos trabajadores incansables por este pueblo desde la esquina no hay calificación no hay calificativos no hay calificativos no hay calificativos metodo corto no digo regala también no no Marijano y Beltrán por favor Beltrán tiene un tesoro muy grande y quedamos con esto muy pronto Venga, y ya por último por último, también vamos a sorprenderla ¿Qué hacemos para la señora alcaldesa? Otro ramo de flores Las flores van a comer siempre Flores para la alcaldesa Que suban los familiares de los homenageados para los trabajos de familia que suban todos por todos para que quede sumir todos que esto es lo último todos los familiares de las personas que ganan a los ganan sumir ya todos que esto es lo último y ya hacemos las 8 todos exactamente todos los familiares subimos los socios de la asociación también que habéis colaborado vamos a cantar el himno aquí encima y terminamos todo arriba cada mañana temprano esta es la misma Y el alma del marinero, igual que a mi pueblo, yo quiero aguantar y amar. Todos los días vivan al cielo, cuando comienzo a bailar, Cristo lo pido al supremo, que después apagará. No me importan los sudores, ni temo al viento, ni atemporal. Porque sé que al marinero, no tiene su vida, la vigente carne que vive en el mar. Ella cubre con su acto, hago el hombre honrado, que sabe a pejar. Y en este humilde o en el ángel, no conmigo pasa, quiero dedicar. A mi pueblo, si mi viento, que todos sacan de la costa. La Iberita marinera, tiene por bandera, agua en el país. La Iberita marinera, tiene por bandera, agua en el país. ¡Gracias! Grazie! Grazie! Gracias.